Bueno, y los choferes de Uber en Punta Cana, República Dominicana, están denunciando lo siguiente, acoso por parte de taxistas que están trabajando justo ahí en esa zona. Incluso los mismos turistas están diciendo que son agredidos cuando intentan subirse a un vehículo que está registrado en esta aplicación. Vamos con Laura de la Nuez, que nos cuenta todos los detalles de lo que sucede allá, Laura. Efectivamente, son situaciones que se han dado en presencia de los turistas y que comprometen a los choferes que aseguran que solo tratan de ganarse la vida de forma honesta en plena pandemia. Visiblemente molesta, una turista reclama distancia a las afueras de un hotel en Punta Cana. Pidió un Uber para su traslado y como si fuera un delito, otro taxista la agredió con palabras y actitud desafiante. Nosotros defendemos nuestro derecho aquí. Es un ejemplo más, según denuncian los choferes de Uber, del acoso que sufren en esta zona turística. Están no entiendo porque al turista no le dan permiso de usar lo que quieren. Los conductores aseguran que se les prohíbe operar libremente en la zona, les requisan sus vehículos, obligan a los turistas a bajarse de los autos e incluso atentan contra su integridad física. No se nos indica qué resolución o bajo qué ley se nos detiene y aún así se nos aplican cinco sueldos mínimos de multa. Por su parte, los sindicalistas intentan defenderse. Tiene gente que llegó ayer, nosotros con 30 años matando mosquitos en la puerta de los hoteles. Incluso los tildan de pandemia. Esa plataforma aérea que es una pandemia que viene a ser una competencia deslegal. El Instituto Nacional de Transporte, por resolución, no permite las prácticas monopólicas. En un comunicado dijeron que ya están al tanto de los enfrentamientos y aseguran que tomarán cartas en el asunto. Está impartiendo instrucciones para hacer cumplir las resoluciones 10 y 11 que impiden única y exclusivamente que los taxis no autorizados a trabajar en los hoteles de Bárbaro Punta Cana puedan entrar a retirar personas desde las instalaciones. El director del Intran agregó que si el servicio es tomado en las afueras de las instalaciones hoteleras no hay ningún impedimento para que estas plataformas operen. Ahora regreso con ustedes a los estudios. Y asimismo también las autoridades ahí han confirmado que estarán anunciando la rotulación de todos los taxistas en Punta Cana, en República Dominicana para intentar detener así ese acoso y los males entendidos que está habiendo. Ojalá se vea porque hay muchos turistas que visitan República Dominicana y bueno, el país también lo necesita, ¿no? Y bueno, el país también lo necesita.